Hola, muy buenas a todos. Estamos aquí en Minecraft y bueno, si habéis visto el capítulo anterior, ya sabéis más o menos por dónde andamos y qué estamos haciendo. Estamos de vuelta en la Super Dungeon. Así que nada, teníamos aquí un Blaze dándonos por saco. Me he dado cuenta que sería mejor encantar mi armadura, ya que tengo ahora el nivel 34, estaría bien para el fuego, porque es que, no sé si veis, vale, creo que tengo uno, en efecto, vale, vamos a destrozar esto, vale, venga, fuera, el siguiente, vale. Vamos a destruir todos los spawns, que falta nos hace, porque, vale, eh, tú, que me te escapas, vale. Empezamos con el lag, me cago en la leche, eh, 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 vale, qué asco de creepers, eh. En serio, no sé, mira que me encanta ponerme este mod y... qué tontería. Vale, fuera. Es enorme la Dungeon, es una pasada, eh. Ay, lol, madre mía. Lol, 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 ¿y esos creepers? Vale, 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 vale. 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 Vale, había otro, puede ser. ¿No? ¿No está? Eh, sí, sí. Pero, pero vamos a ver. A ver, venga, hombre. Tú, tira por ahí. A ver, porque quería mirar cuando empezaba. Vale, perfecto. Vale. Vamos a poner que es ahí 25. Voy a calcular más o menos. Vale, bien. Bueno. La verdad, todo hay que decirlo que es una pasada. Estas Dungeon y esto de todo es súper peligroso. Pero es la hostia, ¿no? Sobre todo para vosotros es como... ¡Oh! Pues yo, yo a lo mejor una serie normal no me la jugaría a lo mejor tan pronto, ¿no? Me esperaría un poquito más. Va a tener más cosillas y... Y tal, pero... A ver, a ver, a ver. Que no me quiero dejar ningún creeper. He visto por aquí. Míralo. Pero bien, no sé. Está, bueno. Está gracioso la serie. ¿Vale? Ya sabéis que corro cuando le doy por el creeper fantasma, no por otra cosa. Vale. No, no quiero comer. ¿No? Bueno, pues nada, vámonos para abajo. Creo que no me he dejado nada. Puede que me deje cosas, pero es que... Sí que me he dejado cositas. Así que... Vale. Normalmente hay usuarios, hay partners y demás que graban que los que los ven pues le dicen Ay, te has dejado esto o te has dejado lo otro y... Y vuelve y... Vale, sí. Si es... Si es una mina o algo pues vuelvo, pero... Pero vamos, aunque me digáis aquí que me he dejado tal, ya puede ser mega importante que... No vuelvo. O sea, está seguro que no vuelvo. Ya digo, ya tiene que ser algo que digas... Si no... Claro, lo malo de esto es que no hay forma de que no spawnen hacia abajo, quiero decir... Vale. Fuera. No spawnen porque vas de piso en piso y cuando estás arriba... Vamos a ver. Vamos a ver. Tú. Vamos a ver. Tú. 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 Menos mal que me he hecho... La... La armadura de diamante porque os acordáis que viene con la de hierro, pero... Eso es tontería, o sea, es absoluta tontería venir con esa armadura porque es de risa. Al final te meten... La hostia, ya digo, y debería de... De encantarme... De encantarme... La... Uy, mira. Un slime. Vale. Va a spawnar igualmente, pero... Vale. Lol, lol. Guau. Hostia, que lag. Ala, ala, ala. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Vaya lag. Hostia. Impresionante esto. Vale. Mira aquí la parte que se está montando. Vamos a ver. Venga. Vaya box de iluminación todo. Que sí, que es una dungeon muy grande y todo lo que quieras, pero no verás. Me va súper ladeado. Me he cagado en la leche. Vale. Eh... Creo que he visto más o menos un poco el vídeo anterior. Creo que no se ve del todo mal, así que... Bien. Ya os comenté que... Más... Más por vosotros que por mí. Vale. Doy la vuelta a me cercioro y que no venga ningún creeper, porque... Viene un creeper que si es de los normales, da igual. Bueno, entre comillas, no da igual, pero... Pero vamos. No es tan grave, pero si es de los... Especiales, como digo yo. Vale. Vamos a correr. Va a spawnear igualmente, pero... Mira, hemos tenido suerte y nos ha spawneado. ¿Somos afortunados? Vale. Parece que seamos afortunados. Hola. Vale. Lo bueno... Lo bueno es... Nivel 40, ya. No estamos abajo del todo, porque ya digo, creo que este es un... O sea, es una pasada. Creo que vi... Me creé un mundo así para probar el mod y tal. Y... Madre mía, este es enorme. No sé si... Me da a veces la sensación de que estoy dando vueltas... Sin sentido. Pero es que es enorme, ¿eh? Porque ya ha pasado. Es una pasada de... Pues eso, lo probé y lo vi suspendido en el aire. Ah, esto no mola nada, tío. No, 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 no. Estos sí son malos. Estos son los que quiero evitar. Estos, estos. Uf, madre mía, madre mía, madre mía. Uf, qué chungo. Uf, qué chungo. Esos, esos fantasmas que acabáis de ver. Esos son los que me pueden reventar, en serio. Uf. Eso da igual que tengas armadura de... De, vamos, de lo que queráis. Me da igual. O sea, me podéis poner el ejemplo que queráis. Uf, que es que te revientan, ¿eh? O sea, te revientan, te explotan y a volar. Ya te voy a puesto en el armadura que te salga del orto, ¿sabes? Sí, del orto. No pinta nada el orto aquí, pero bueno. Yo lo digo. Bueno. Vaya, bug. Vale, pues nada. Bajaremos ya. Mira ahí. Hola, ahí hay lava. ¿Por aquí hemos pasado? Sí. Por aquí he visto un slime. La vamos a ver, slime. Cariño. Ahí todo el fallo de texturas que te cagas. Aquí no he visto. A ver. Creo que por aquí ya ha pasado. En efecto. A ver, pues nada. Vámonos para abajo. Madre mía. Estoy escuchando de todo aquí abajo. Y aquí el lava. No me mola nada. De hecho... Oye. No quiero que me venga alguien y me empuja. Vale. Venga, cójela. Uy. Bueno. Oye. Ya se me ha... Veo. Que hago la leche. Cuando va tan lagueado esto es como que... Vale. A ver. Vale. Vale. Fuera. Vale. Apolo Blaze. Que ya habrá spawneado uno. No. Dos. Perfecto. Maravilloso. Voy a ir. A ver. Es que tengo tantos... La verdad que... Te digo yo. O sea. Que pasada de daño. O sea. Es... A ver. Espera. Voy a comer. Vale. Vale. Y voy a ir a por este. Vale. Y a por el otro. Que estaba aquí. Aquí está. No. Lol. Laj. 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 No veo. No veo. Aquí. Desgraciado. Venga va. Recupérate. Ay. Aquí no hay nada. Me va súper lagueado. Me cago en todo. Aquí no hay nadie. Extraña que no haya nadie. Aquí ya ves. Lo que hay. O sea. Lo único que hay bueno. Las menas de diamante. Que precisamente cogí al principio. Si os dais cuenta. Si visteis el episodio. Las pillé al principio. Nada más bajar. Está bajada. Así que. No sé. No tiene mucho sentido. Sería un fallo de. Madre mía. Sería un fallo de. De. De mapa. De. Cargar la daño. No algo. Porque ya digo. Estaba a principio. Cosa que no debería ser así. Estoy cogiendo aquí mil cubos. Madre mía. Oye. En serio. Oye arañica. ¿Dónde vivas tío? ¿Dónde vivas? No sé. En serio. Vamos a ver. Es que. Vale. Corre. Igual. Spawneé igualmente. Pero. Me da igual. Vale. Con esas varitas. Creo. Que se pueden cantar. Cosas. Y movidas así. Creo haber visto. En otros vídeos. De usuarios. Que veo. Sí. Por cierto. Veo usuarios. Veo vídeos. De otros partners. Y demás. De ahí que me inspire muchas veces. El hacer cosas. Cositas. Que. Maravilla. Tengo mil de redstone. Pero bueno. Ya que. Ya que tengo el mega pico. Este épico. El mega epic. Es una pasada. O sea. Es. Este épico es dios. Tengo fortuna. Y no sé qué más. Bueno. Ya os lo enseñé. Este épico. Y rompibilidad. Fortuna 2. Y eficiencia 3. Impresionante. Impresionante. Lo primero. Lo segundo que quiero. Encantar es. Es. La. Armadura. Es bastante importante. El hierro. Es que pasa. Pasa. Voy a por ese arquero. Está ahí sombrío. Como lo he esquivado a la flecha. Vale. Por aquí ni nada. Lo he dicho. Creo que vuelvo a estar dando vueltas. Porque ese agua me suena. Por aquí no he venido. Vale. Ah vale. Este es el que me he saltado antes. Lol. Vale. Ahí me ha dado el maricón. Qué asco. Me ha tocado. Ah. Es bien. Un CD musical. Qué guay. Qué útil. Bueno. Me voy a poner aquí. Por si me viene alguien. Sobre todo un creeper. Voy a coger la mochilica. Que me podía haber traído. Me podía haber traído otra. O sea. Que hago la leche. Vamos a ver. Por ejemplo. A ver. Voy a hacer aquí. Voy a evitarme. Problemicas. Así. Mira. Estoy. ¿Os dais cuenta? Donde estoy. El minimapa. Estoy en el agua. ¿Veis? Estoy en mitad del agua. Fijaos si me he movido. O sea. Vaya pasada. He movido un montón. Voy a poner aquí. Una antorchica. Para que veáis. Nada. Básicamente voy a. Voy a tirar allí. Porquería. Y voy a dejarla ahí. A ver. Sí. Las sillas las tiro. Es que realmente. Las veo inútiles. Y encima no son estaqueables. Así que. Sí. El CD también. Es que no. Y una de resto. Tampoco me hace nada. Tampoco. Vale. Y luego. Tengo. Esto. Y de aquí. ¿Qué puedo tirar? Pues grava. Arena. Ladrillo. Todo esto lo puedo tirar. No hago aquí. Lo meto en el túnel ítem. Voy en el túnel. O. 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 En el ney. Perdón. Porque. No me gusta. No me gusta. Que lo hagan. No me gusta nada. De hecho. Así que. Pues. No lo hago yo. Ya sabéis que. Si no me gusta que hagan algo. Pues. No lo hago yo. No. Siempre lógica. Pura y dura. Vale. Pues nada. Bueno. Vamos. Ya tengo el inventario vacío. Bueno. Vacío. Preparado. Y. No sé. Vamos a ver. No sé cuántos pisos quedarán. Ya digo. Ya os dije que. Me creé un mundo. Para ver si iba al mod. Y demás. Y. Era. Lo vi suspendido en el aire. Y es que era. Inagotable. O sea. Era. Madre mía. En serio. Si os enseñara. Si hubiera hecho en ese momento. Una captura. Y os lo enseñara. Flipar. Ah vale. Yo digo. Por aquí he visto. Fliparíais. O sea. Es. Vamos. Por aquí he venido. Seguro. Pero segurísimo. Vale. A ver. Donde tengo. Donde está la caídita. Encima. Como. Me va. Tan mal. Y tan lagueado. Esto. Pues necesito. Lol. Hola. Por aquí hay. Como una. Vale. Me da igual. Vale. Me voy para abajo. No. Y aquí. Tampoco. Quiero una bajadita. Eh. Lol. Que asco de lag. Lo que me faltaba. Lag. ¿Sabes? La espada. La espada. También la tengo bastante. Cheteada. Os la voy a enseñar. Voy a poner aquí en la esquina. Que ya sabéis que no me mola. Tengo agudeza. 4. Que es para pegar. Más fuerte. Y rompibilidad. 3. Y aspecto. Innio. 1. Así que. También va. Muy. Muy. Muy bien. Nada. Y la caídita. Quiero saber a ver dónde. Acabo de ver un creeper. Ahí no. Dónde. ¿Por dónde se va? Mira aquí hay una esquina. Me gustaría. Lol. Uf. Uf. Endermans. No me mola. No me mola un pelo. No me mola un pelo. Más o menos el truco de los Endermans. Eso es porque tiene que haber un spawn de Endermans. Vamos. Me juego. Buah. Me juego la vida. Tiene que haber un spawn. Lo escucháis. ¿Pero dónde? Oye. ¿Y la siguiente bajada? No me digáis que esto... No. No puede ser. No puede ser. Tiene que haber más. No. Tiene que haber otra bajada. O ya lo he acabado. No. No tiene sentido. Vale. Por ahí es por donde he hecho yo el agujero. Para tirar las cosas. Vale. Por aquí nada. Vamos a empezar a... A... A franquear todo. Por allí. Voy a intentar franquear todo. Sí, franquear. No sé si es que está esa palabra. Pero... Es que sigo escuchando zombies y... Y arañas y cosas. Así que... ¿Ves? Aquí por aquí hay un zombie. No sé si es que simplemente ha spawneado para abajo. ¿O qué? Pero... Claro. Quiero excepcionarme de que no... Sigo escuchando zombies. No sé si son de arriba. No sé si son... De abajo. ¿Ves? Escucho arañas. Zombies. A ver. Ahí es por donde he bajado. Por aquí he venido. Escucho endermons también. Mira. Bueno. Aquí hay un creep. Un campeador. Un campeoso. Ahí hay arañicas. Ah. Que no son venenos. O sea. Menos mal. Que no. Tranquilito nene. A ver. Ahora que quiero comer no veo la tarta. Y la tarta. A ver. Vamos a solucionar. Ahí se acabó. Ahí se acabó. Pues chicos. Creo que ya hemos hecho toda la tarta. O sea. Mira la tarta. Quiero decir. No veo donde. LOL. O sea. Ahí la va. Madre mía. Vaya movida. En serio. No. No veo. No veo ningún sitio por donde pueda. Aparte veis. He ido haciendo agujeros. Para. Para ver si. No sé. Y no. No veo nada. Pues lo dicho. Creo que ya hemos hecho esta dañon. Porque veis. Estoy peinando todo. Y no. No veo. Tartar. Tartar. LOL. Ah. ¿Dónde iba esto? Nene. Uy. Pero si. No. Me ha ido tío. Eso es por el lag. Casco de lag. Pues nada. He peinado todo. Aquí no hay nada. Así que. Bueno. Vamos para arriba. Ya está. No hay más que hacer aquí. No hay más que hacer aquí. Escucho arañas. Pero ya digo. Serán de arriba. Aquí no. No hay más. Eh. ¿Tú te hacías aquí? Aquí. LOL. Hola, 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 hola. Ey, ey, ey. Oye, 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 oye. Oye. Oye, oye. Oye, oye. Hola, 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 hola. Experiencia, experiencia. ¿Dónde está la araña? Aquí porque había tanta gente. Aquí hay algo. ¿Y aquí abajo? No. Porque había tanta gente aquí. Oye. Porque había tanta gente aquí. Cosa más rara, ¿eh? ¿No sé? No sé. No entiendo por qué había ahí tanta people, tío. Montando una party heart. Una party heart. Más zombies. Mira, más arqueo. No sé dónde sale. Escucho más sender. Hola, me la pongo de comer, ¿eh? No sé. No sé. Estoy escuchando, pero... Ya habéis visto que he peinado todo. Es que no... Nada. Aquí no hay nada más, ¿eh? Voy a ir. Me voy al trozo de mina ese que hemos visto antes. Con lava. Y ya pillo la mina y voy para arriba. Ya está. Esto ya está acabado. A ver. Bien. Sigo viendo gente. Sigo pegando porque, bueno, ya sabéis, ¿no? No hace falta que lo explique más a veces. Lo de los creeper fantasma. Mira, aquí. Un amiguete. A ver. Quiero encontrar... Ya digo, eh... Escucho endermans. Me gustaría saber dónde paran. Si es que paran en algún lado. Mira, aquí es como una mina. Natural. O natural. De esas típicas de lava. Bueno. A ver aquí nada. A ver. Siempre que veo un creeper voy a poner el... Porque es que sé que luego... Me hace toda la envolvente. Y no. No me lo empela. Vale. Vale. Oye, ¿dónde? En serio. Ah, no voy a encontrar esta. Vamos a ver. Sí. Lo de lava que he visto antes. Para tal. Había una especie de... Tirando vueltas como un... Zoquete. ¿Os dais cuenta? Que estoy comiendo siempre la misma tarta. A ver. Aquí. Vale, era aquí. Aquí a la izquierda. Perfecto. Vamos a ver. Dios. Esto. Vaya. Voy a subir para arriba. No tiene que haber mucha cosa por aquí. Bueno, por aquí ya he pasado. Por ahí estoy viendo, no sé, zombie. Lol. Lol. Oh, me lo comí. Menos mal que era uno de los normales, tú. Si no... Party heart. Come, Adrián. Come, que te come. Voy a ir para arriba. Voy a ir para arriba como si me fuera la vida en ello. Voy a ir para casa. Voy a ir a pillar todo, básicamente. De hecho, ya habéis visto, he estado haciendo incluso, ¿veis? Más o menos, más o menos. Sí que verá que no es tanto correlativo, pero vamos. Más o menos, más o menos. Está todo correlativo. Y no había nada. Vale. Así me la juego en el sentido de que pueda ver la A por arriba, pero bueno. Soy un valiente. A ver, ahora no veréis nada. Ahora lo soluciono. Rápidamente. No, lol. Uff. What the fuck? Mirad, 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 mirad. Aprovechamos este bug. Mirad, ahí hay un Enderman que puede que fuera el que sonara. Ah, no, mira, ese es el agua. Madre mía, mira que bien me ha venido este bug. Oh. ¿Veis qué maravilla? Qué pasada, tú. Qué impresionante, por el amor de Dios. A ver. Vale, llevamos... Bueno, mira, vamos a hacer ahora justo media hora, así que voy a cortar. Y mirad, me ha venido perfecto porque así podéis ver. Es de noche. Que no me molan a nada. Qué pasada, tú. Bueno, veis, ¿no? Pues... Pues de categoría. Bueno, ya podéis... Ya habéis visto lo grande y chulo que es todo. Esta dañina es una pasada. Y aún tenemos otra. Lol, me he quedado así. Me he quedado. Vale, he subido un poquito más de la cuenta porque no me apetecía nada que me viniera un creeper. Bueno. Pues nada, ya hemos hecho... Ya hemos hecho esto. O sea, después de ir ahí abajo me parece de risa esto. Todo lo que haya aquí fuera. Bueno, los creepers chungos. Y aún así, ya digo. Bueno, en fin, vamos a ver. Quiero hacer tal que una cosita, ¿vale? Para evitarnos problemas. Vale. Voy a subir un momento aquí. Aquí arriba. ¿Para hacer qué? Pues para hacer esto. Me voy a quitar... Dungeon Under era esta. Esta es la que hemos hecho. Fuera. Vale. Casita, pasillos minerales, mi mina. Dungeon de la muerte. Aquí es donde tenemos que ir. Que es la siguiente. Futura casa. Y tenemos aquí dos respawns que también los marque. Ahora lo que quiero es ir a casa para encantarme la armadura. Tengo 44 niveles. Utilizaré mitad y mitad más o menos. Así que... O incluso a coger experiencia. Oh, nieve. A ver. ¿Dónde está la casita? Casita, casita. Por ahí. Ah, pero mira. Tenía aquí un teletransportador. A ver. Se me ha olvidado allá. A ver. No, por allí. Ah, qué coño. Voy a cruzar. A ver. ¿Qué hay aquí abajo? Ah, mira. Aquí es donde. Aquí Dungeon. ¿Veis? Bueno. Voy a ir para allá. No he visto el arquero. ¿Me dará? No, no me da. Escucharemos la flecha. No sabe. No sabe disparar en el agua. Es un cagón. Pues nada. Pues básicamente... Es el que hemos hecho. Cojo. Cierro. Lol. Ah, vale. Dijo hostia. Pero aquel teletransportador... Me lo quiero llevar, eh. Me lo llevo. No. Es que no me sirve dejarlo aquí. Básicamente. Así que me voy a ir andando a casita. Vale. Bueno. Voy a dejarlo correr. Uy. Por allí no es. Es por allí. Iba a cortar. Y a volver. Pero bueno. No sé a que me pase algo y... Y luego no mola tanto contarlo como verlo. Así que... No. Corre. Así que no. Vamos a ir. Corre. Vale. Vamos a casita. Rápido. Sí. Que... Ya veréis que soy... Tengo tanta suerte... Que... Hay algunos que no hacen nada. Pero estos creeper ninja... Sí. No molan nada. Eh. Una oveja negra. Una oveja negra. Una oveja roja. Vale. Bueno. Iremos a casita. Dormiremos. ¿Tú qué quieres? Como un poquito. Y ve... Y ve... Cojo la caña esa. Como no tengo caña ya. Como no tengo una plantación que te cagas. Pues... Me hace falta caña. ¿Sabes? Vale. Esto por no subir la montaña. Pero vamos. Pero... Tardo temprano. Voy a tener que subirla. Bueno. Voy a subirla igualmente. Así que... Araña negra. Araña roja. Hubo... Hubo... Una... Bueno. Una temporada. Nada. Ni temporada. Ya digo. Jugaba yo solo. Sin grabar. Ni nada. Una... Una serie. Un tal. Llamadlo como queráis. Una partida mía. Personal. Que... Hola. Eh... ¿Por ahí tienen salida? Sí. Un montón de caca. Salida. Por ahí. Ya está haciendo de día lo que he dicho. Corre. ¿Este es de galletas? No. ¿Este es de fuego o no? Buah. Por... Obvio. ¿Cómo va a ser de galletas? Oye. Eh... Vale. Tío. Un falla, tío. Aquí no están mis calabazas. ¿A dónde? Ah, vale. ¿Anda, mira? O sea. Uno de los respaldos de araña lo tengo aquí abajo de mi casa, tío. Me acabo de dar cuenta ahora. No me he fijado hasta ahora. Bueno, casita. ¡Ugh! ¡Túpe! ¿Os imagináis que algún día entro y veo un creeper ahí o algo, tío? Bueno, ya sería mala suerte, ¿no? Que desgraciadico. Bueno, antes que nada vamos a... Sí, ya te dije. Es lo que yo he dicho que cuando llegue se la tenía. Vale. ¿Qué iba a encantar? Pues sí. Íbamos a encantar... Eh... El peto... Y... Y las botas. Mismo. El peto... Bueno, es mi encantamiento de nivel máximo. O mitad y mitad. Mitad y mitad, ¿no? O hago el peto de encantamiento máximo y ya encantaré lo otro. ¿Eh? Vale. Bueno, a tope. Protección contra proyectiles. Pfff. Eh... Si me lo quita ahora es nivel 19. Proyectiles. Proyectiles. Pfff. O no sé. No me mola. A ver. Mira, contra fuego. Perfecto. Pues parece que no, pero... Me gusta, me gusta el fuego. ¿Por qué? Pues... Pues... Pues por lo que habéis visto ahora mismo la daño en esa. Pues que... Lol. Que... Por los blaze. Esto me va a ayudar un montonazo. Así que de categoría. Muy bien. Me encanta. Parece que no. No me suele gustar ese encantamiento, pero para lo que... Lol. Para lo que queremos hacer, sí. Así que nada. Pues aquí tenemos carne haciéndose. Aquí tenemos... Piedra. Piedra. ¿Para qué quería tanta piedra? Por cierto. No me acuerdo. No tengo ni idea. ¿Para qué quería tanta piedra? ¡Ah! Vale, 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 vale. Sí, sí, sí. Sí me acuerdo. Sí me acuerdo. Vale, ya me acuerdo. A ver. Aquí. ¿Ya está? Bueno, tenemos un montonazo de piedra de esta, ¿no? Pero esto es un rollazo porque... Esto, fijaos. Uf. Ah, vale, vale. Perfecto, vale. Pues sí, tenemos un montonazo de piedra de esta. Así que ladrillo de piedra. Era para hacerlo de abajo. Que por cierto, wow. Madre mía. 35 minutazos creo de capítulo. Bueno, vamos a dejarlo aquí. Así que nada. Espero que os haya gustado el capítulo. La verdad que ha estado muy, muy, muy bien. Ya hemos hecho una dungeon de estas chulas, chulas. La próxima será allí. Dungeon de la muerte. Una panorámica. O un creepy, ¿no? Algo así me dijo mi novia que era. Bueno, lo dicho. Espero que os haya gustado. Like favoritos. Ayuda muchísimo. Y la verdad que no os cuesta nada. Es un simple click. Así que nada. Si os ha gustado, like, comentad. Y nada. Hasta la próxima. Hasta el siguiente vídeo. Adiós, Ray. Adiós. Mira que chulona ahí. Cola. Encantada. Tienes al peto encantado, Ray. Adiós.